Me hablabas recién respecto a los juegos, ¿no? Exacto. ¿Son diferentes o no son los tradicionales? Exacto. Una de las características que tienen, que se van a dar cuenta, es que, por ejemplo, todo esto está hecho con materiales reciclados, son plásticos reciclados, o madera plástica, como lo pueden por ahí, que se le llama también, y que tiene que ver con la parte del aspecto de medio ambiente del proyecto, digamos, también con la idea de generar esta, o de fomentar esta cultura también del reciclado, de la reutilización y de cuidado del medio ambiente. Es una hamaca. Esta es una hamaca para niños pequeños, para este lado vas a encontrar que también, bueno, tobogán, allá hay unos trepadores que, obviamente, eso está incompleto, después hay que vestirlo y lleva todo un... una cosa que va a ser muy linda, que tiene que ver con los colores de los pisos, porque va acá todo este sector que ves, ese piso de hormigón, va a ser todos pisos blandos de diferentes colores, que también forman algunas figuras que quedan muy bonitas. Después se han incorporado mangrullos, que es lo mismo, son materiales también reciclables, plásticos, que la verdad es que también es un sistema de construcción novedoso y que se va a ir sumando seguramente a otras plazas de la ciudad. Está quedando muy linda. Aparte de lo que estoy viendo, mientras vemos más juegos, se ha respetado todo lo que es la parte de arbolado, ¿no? La idea siempre fue mantener el arbolado porque era una de las principales cosas interesantes que tenía también este sector, que tiene un arbolado ya de muchos años y que la verdad es que tratamos de mantenerlo intacto, se han hecho algún retoquecito de poda y demás, pero sí, la idea siempre fue mantener eso y de ahí se partió a ubicar todos los juegos y demás. Yo, como te decía, acá está la parte esta que va a ser del lado izquierdo de la plaza, que es toda la parte de juegos, y del lado derecho hay un sector que por ahí la idea es como para que lo puedan utilizar también la gente mayor, la gente adulta que venga, que tiene que ver con ejercitadores, con mesas de ejerceres, tiene muchos lugares. De la mitad de la plaza hacia la derecha. ¿Aquí lo hacemos para allá? Sí, sí. Vale, buenísimo. El sector de banco está Piola también. ¿Acá qué van estos? Son unos trepadores, unos trepadores que van a tener como una forma media esférica, una semiesfera, y también lleva una parte de un tobogán. Bueno, es para los más chiquitos va a ser interesante porque es como subirse ahí a trepar, obviamente. Acá lo que decíamos, los bancos, la utilización de las sombras. Claro, claro, la idea era eso. Ahora, en este horario del día se aprovecha una parte, pero después a la tarde también hay otros sectores que cambian la sombra y se aprovechan otros bancos. Entonces, acá, obviamente, ves que tenés un lugar que, al estar tan forestado, se hace también muy amigable para la gente que quiere venir a descansar. Ah, sí, acá viene a tomar unos mates. Exacto, está muy lindo. Claro que eso, no sé qué, a pesar de lo modo de forestación, no sé qué árbol será, pero es bello. Sí, hermoso. Acá me ha preguntado la señora después, ¿no? Seguramente sabe la señora. Ah, hermoso. ¿Cómo está quedando? ¿Me decís abril, plazo de entrega? Plazo de entrega para principios de abril, esa es la idea. Acá, como podés ver, son cuestiones de ejercitadores para la gente que por ahí quiere venir a mover un poco el cuerpo. Buenísimo. Y con el mismo concepto que lo anterior, que tiene que ver con el uso de la reutilización de materiales, los resiliables, el lado ecológico, digamos, de la pata ecológica del proyecto. Qué bueno. Acá también tenés lo que va a ser un poco, para quien quiera hacerlo, algunas explicaciones sobre la utilización de estos espacios. Se han sumado también canastos de basura, falta terminar lo que sería la parte de iluminación, que es la colocación de todas las columnas iluminarias nuevas, que va a ser todo LED, obviamente. Fíjate que también los bancos, los bancos no son de madera, es esta madera que te digo yo, esta madera plástica, que es también parte de lo reciclado. ¿Va a tener baños? En realidad va a haber un sector que se va a hacer un baño, pero tiene que ver con el uso para la gente que cuida acá, de placer y demás. ¿Para ver parquero? Sí, sí, esa es la idea. Buenísimo. Porque otro tema, terminás con la obra y el tema es que la cuide la gente. A nosotros nos pasa mucho que a veces nos rompen o la gente por ahí, tenemos mucha gente como seguramente los vecinos que están muy entusiasmados y quieren cuidar todo y a veces después vienen y te rompen algo. Tal cual, o te lo vandalizan o te lo pintan. Sí, pero en general la verdad que dentro de todo está bastante bien, no es que son graves problemas, obviamente ocurren algunas situaciones, pero en general vemos que sí pasa esto, como que los vecinos por ahí estaban esperando la obra y se adueñan un poco y son ellos mismos los que muchas veces terminan retando o corriendo si ven que van a romper a ellos. Es un sentido de pertenencia, está bueno. Sí, sí, y que esa es la idea de estos proyectos también. Y la figura del parquero se re-instaera porque dice que estaba medio perdido. Y sí, pero bueno, esa sería la idea que pueda haber, porque aparte siempre se requiere mantenimiento, corto de pasto y demás, o sea que eso siempre va a estar. Yo creo que, ya te digo, para mediados de abril, por ahí, o antes vamos a estar pudiendo inaugurar acá este espacio. Muchas gracias, Sergio. No, por favor.